Iremos un segundo pico hacia el 5 de julio aproximadamente, eso significa que la epidemia está rampante. Era predecible, la gobe amparada en la ciencia nos regañó a todo el mundo por desordenados. Nos soltaron las amarras y nos volvimos locos, haciéndonos amigos del coronavirus. Así que lo siento, vamos para atrás en algunas cosas que habíamos liberado porque si no, nos van a matar a todos. Desde un principio le indiqué a todos mis ciudadanos que era una responsabilidad individual, que todos teníamos que colaborar para que nosotros pudiésemos convivir con este enemigo. El COVID no se ha ido, el COVID está con nosotros, está conviviendo con todos nuestros ciudadanos. Dejamos el toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana, pero a las 7 de la noche se cierra la bebelata. Los negocios estaban a un 75% de capacidad, regresan a un 50%. Las playas estarán abiertas solo para deportistas y gente haciendo ejercicio. No neverita, no sillas. Vigilaremos a las barras y lugares de chinchorreo. Estas nuevas órdenes ejecutivas entran en vigencia hasta el 31 de julio. Tenemos que nosotros poner de nuestra parte y de nuestro esfuerzo. Es una responsabilidad individual. La población que más ha aumentado en los contagios es la población joven, menores de 30 años. No creo que sea mi percepción porque lo que diré a continuación está basado en el rigor científico de la observación minuciosa del campo comunitario de todas las estratas sociales. Hay miedo en la calle. La gente en relación al coronavirus está reaccionando como lo hacíamos a finales de los 80 y principios de los 90 con el SIDA, con terror. Miran a todo el mundo como un sospechoso. Claro, estoy hablando de la gente común y corriente, y no de los bestiales, de los que le importa un carajo y van a beber, fumar, y todos los otros verbos que terminan en AR, pase lo que pase. El sentimiento de la gente con el COVID-19 no es el mismo que se tuvo desde el 15 de marzo en adelante. Ahora como que todo el mundo es sospechoso. Caminamos y estamos temerosos si nos tenemos que encontrar con nuestros semejantes en el lugar y las condiciones, o en las condiciones que sea. Eso se llama aterrorizar a la población. Y pueden ver a la extrema derecha como esa barra del número de casos alcanzó los 161 casos. Sin embargo, también la esperanza camina con nosotros cuando vemos que se están probando algunas vacunas. Pero también nos asusta la lógica capitalista. Los que tienen dinero ya tienen comprada toda la producción por meses y les importa un caramba a los demás o si hay gente que la necesita con más urgencia. Pues mire que como va pasando eso, las autoridades nos empiezan a apretar los bozales que nos habían relajado y no supimos usar porque nos desbocamos. Pero ellos, las autoridades, como que no tienen mucha moral para predicar. Nos dicen mascarilla todo el tiempo y distancia para no contagiarnos y ellos. Mire que lindos. Pero hasta allí también llegan algunos de los que fueron parte del verano del 19 y que no se están dejando embaucar y ponen sus cuerpos para defender a las comunidades. Así recibieron a la GOE en Mayagüez, donde alguien ya me había advertido. Mira que los políticos no inventen con Mayagüez, que aquí van a tener su Waterloo. El abogado Carlos Torres Viada dejó dicho lo que iba a decir ante la GOE. En la otra esquina del país, una familia común y corriente se vio atrapada en una de esas inútiles caravanas de los políticos. Pedro Pierluisi se intentaba lucir por el este y esta familia quedó atrapada en el tapón descomunal que hacen con la ayuda de la policía. Probablemente bajó el cristal y gritó algo sobre los progenitores del candidato e intentó salir de la encerrona. ¿Para qué fue eso? Permiso, permiso, suéltalo. Este 15 de julio se abrió el aeropuerto para recibir todo tipo de turismo, pero el Luis Muñoz Marín no estaba preparado adecuadamente y el ataponamiento de los viajeros fue anormal debido a que todo el que llegue debe llenar un formulario de entrada y mostrar que tiene una prueba molecular con una vigencia de no más de 72 horas. La directora de turismo dice que ellos y sus protegidos, hoteles y comercio turístico, se han portado bien. Los desordenados somos nosotros. Evidencia de ello es que los casos, a base de la información que se demuestra en contact tracing, no responden a contactos que se den en hospederías o en instalaciones turísticas. Los casos que se están reportando es porque llegan los puertorriqueños del exterior a reunirse con sus familias, a celebrar cumpleaños, graduaciones. La GOVE en este tema fue a la misma escuelita de Carla Campos. Las alzas en COVID, lo he dicho desde el primer momento, no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de cada ciudadano y de cada empresa. Claro, nosotros, los comunes sin normales, tampoco podemos eludir toda la culpa porque mire que se han visto cosas como esto en la de Diego. Si fueran igual de dispuestas para responderle a Donald Trump cuando pregunta si nos puede vender o cambiar por Groenlandia, Y hablando de Trump, el jodón, miren cómo se refirió a Alexandria Ocasio, una joven que con esfuerzo comunitario y sin ayuda institucional ha ganado ya varias elecciones. ¿Dejaremos que este tipo se refiera a ella de esa forma sin darle su merecido? Noviembre está a la vuelta de la esquina. Oiga, y no es que las peleas de gallos están ilegalizadas por las autoridades federales. Entonces, ¿qué hace la GOBE, una senadora y una representante, respaldando a los galleros? A propósito de federales, en el medio de esta pandemia aparecieron e hicieron algo que jamás nadie hubiese imaginado la semana pasada. Allanaron el domicilio de la representante PNP Tata Charbonnier en Río Grande y de allí el FBI sale con dos celulares y dos iPads más en sus bolsillos. Tata Charbonnier dice que fueron muy amables. Yo accedí a entregarle los teléfonos, el mío, el de mi esposo y los dos iPads, pero todo esto no tiene nada que ver conmigo. Le pregunté a la representante, ajá, ¿y por qué el FBI no hizo eso con cualquiera de los otros representantes, incluido el presidente de la Cámara? Pues mi amor, no sé, tú sabes, yo en realidad no sé qué es lo que buscan ni puedo diferirlo por las contestaciones, las preguntas que me hicieron. Luego ha surgido información que esto tendría que ver con Cataño, su alcalde y la esposa de este, que por cierto, trabaja en la oficina de Tata Charbonnier. Yo le contesté todas las preguntas que ellos tenían que hacer. ¿Pero usted le preguntaron sobre Cataño? Es que cuando me hacen la serie de preguntas, Weber, una vez culmina, ellos me advierten, mire, usted no tiene que informarlo, pero como es el curso de una investigación, pues es preferible mantener discreción. Yo, como ellos se portaron muy amablemente conmigo, porque fueron muy amables las preguntas y las respuestas, yo voy a respetar eso. Hasta que se aclare este asunto, rondan varios cuestionamientos. Esto no modificará las primarias y las elecciones. Es decir, es como si el FBI votara y lo que se pregunta el pueblo de a pie. ¿El FBI anda por ahí confiscando celulares a cualquiera que no tenga nada que ver con alguna investigación? No sé. Ustedes dirán. Yo estaba preocupada por el proceso electoral y se lo dije a ellos. O sea, si ustedes me citan el día a día, yo voy, yo no tengo problema. Pero es un proceso... Esto va a influenciarla, obviamente. Oígame, o sea, le preocupa a cualquiera que está aspirando, porque la gente no lo entiende allá afuera. Si el candidato a la gobernación por los populares Charlie Delgado Altieri es converso a la secta de la oradora, Wanda Rolón, quizá sería genuino. Puedo no coincidir, pero así son las cosas en el plano de las ideas y la religión. Ahora, si esto va en búsqueda de votos, feo, feo. Si esa secta lo apoya, no creo que sea gratis. Esa gente no da puntada sin hilo. Recordemos cómo se expresaba esta señora cuando Ricardo Rosselló era el jefe. Los chilenos dentro de la pandemia, que son uno de los más castigados allá abajo por América del Sur, intentan recuperar las protestas como las dejaron antes del coronavirus. Va a ser difícil sacar a la población del terror universal a contaminarse, pero ahí van, si hasta las monjitas del barrio República se atreven con la cacerola. Echar atrás la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica es bien cuesta arriba. Esto lo han estado preparando desde hace años y ya la montaron con la empresa de capitales estadounidense y canadiense Luma. Los jubilados están preocupados. Estamos ante uno de los actos de terrorismo más criminales contra clase trabajadora alguna. Todo es mentira. Y ya, cuando tú llevas a alguien y lo llevas y lo acorralas y lo llevas a la esquina, ¿qué tú tienes? Que defenderte. Así es que nosotros vamos con todo. Con todo. Pero los más preocupados son los empleados de la autoridad que se juntan para exigir que la GOBE anule el contrato de privatización con Luma, que nos costará más de 100 millones al año. Un año tras otro. El espacio se va cerrando. ¿Y siguen para adelante? ¿Cuál es la alternativa para los trabajadores y los jubilados? Seguir para adelante. Seguir para adelante. Si el gobierno insiste en destruir la autoridad y insiste en destruir los sindicatos de energía eléctrica. Eso nosotros no se lo vamos a permitir ni a Luma, ni a Guanda, ni a Batia. Y nos vamos con la demostración que se hizo frente a la Comisión Estatal de Elecciones por los tropiezos y el vía crucis que hicieron pasar a una ciudadana trans, Johanna Cifredo, a la que no querían dar su cédula electoral. Es decir, que le querían quitar su derecho a elegir. Gracias por ver este episodio y por apoyar el periodismo independiente de Fuera de la Caja y Siete Días. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y productores en Patreon. Recuerde que puede suscribirse a Fuera de la Caja en Facebook y YouTube. Y no olvide darle clic a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos. Nos vemos en Siete Días. Siete Días.